Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es lunes 20 de marzo. El proyecto de ley de nombramientos judiciales se presentará a votación final antes de Pesach. Los líderes de los partidos de la coalición tratarán de impulsar la legislación sobre el funcionamiento del Comité de Selección Judicial para la Corte Suprema antes de que el ACNES se interrumpa por Pesach a principios del próximo mes y luego reanudarán el avance del resto del paquete legislativo después del receso, mientras instan a la oposición a usar el tiempo para negociaciones. Según el comunicado, los líderes de la coalición decidieron avanzar con el proyecto de ley basándose en las modificaciones ofrecidas por el diputado Simha Rothman el domingo, según las cuales no todos los nombramientos para la Corte Suprema serían abiertamente políticos. Según la propuesta, cualquier nueva coalición de gobierno tendría un control total sobre los dos primeros nombramientos para la Corte Suprema durante su mandato, pero el resto de nombramientos requeriría del apoyo de al menos un diputado de la oposición y un juez en el comité. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló el domingo con el presidente Joe Biden sobre la reforma judicial y la situación de tensión con los palestinos. De acuerdo con la oficina de Netanyahu respecto a la reforma judicial, el mandatario le aseguró a Biden que Israel es y será una democracia fuerte y vibrante. Con ello, el primer ministro reiteró su postura de que, aún así aprobada la controversial reforma, Israel no verá perjudicada su posición democrática y en pro de las minorías, como acusan los críticos. La llamada entre ambos se llevó a cabo en el marco de una cumbre multilateral en Egipto, en el que Israel y la autoridad palestina acordaron bajar la tensión existente a raíz de la inminencia del mes musulmán del Ramadán. Asimismo, ambos abordaron la amenaza de Irán y los esfuerzos respecto a los acuerdos de Abraham. El primer ministro Netanyahu agradeció al presidente Biden por su compromiso con la seguridad de Israel. Reservistas de la CFDI eluden llamados a filas en protesta por la reforma judicial. Hasta 750 reservistas han dejado de responder a los llamados para capacitación para protestar por la reforma del gobierno de las autoridades judiciales y del fiscal general, con un silencio ensordecedor de la oficina del portavoz de la CFDI. Fuentes de la CFDI dicen que no están ignorando el tema, pero evitan hacer declaraciones públicas por el momento. Los alrededor de 750 reservistas que han dejado de responder a sus llamados para recibir entrenamiento están compuestos por una combinación de personal de la Fuerza Aérea, personal de la unidad 8200, de inteligencia y oficiales de fuerzas especiales. La Asociación de Pediatría de Israel instala vacunación inmediata contra la polio, emitiendo un llamado urgente el domingo para que el gobierno y la comunidad médica aborden un brote de polio en curso de manera rápida y agresiva. Tras diagnosticar una nueva cepa a los niños en Safed, el grupo dice que no hay tiempo que perder para vacunar a los 175.000 no vacunados de Israel. La Organización Coordinadora de la Asociación de Pediatría Ambulatoria de Israel y la Sociedad de Pediatría Clínica de Israel publicó un documento de posición que describe lo que fueron las razones del brote y los pasos necesarios para frenarlo. La primera prioridad era identificar y vacunar a los 175.922 niños israelíes que no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra la poliomielitis inactivada, una serie de inyecciones que brindan protección total contra la enfermedad viral que puede causar parálisis, discapacidad y muerte. Israel sube al cuarto lugar en la lista mundial de felicidad de su historia. Israel es el cuarto país más feliz del mundo según el Informe Mundial de la Felicidad de 2023, la publicación que clasifica la felicidad a nivel nacional cada año. Este año Israel se ha ganado el cuarto lugar de 109 países clasificados. Este cuarto puesto frente al novelo del año pasado es su posición más alta desde que comenzó a publicarse el índice patrocinado por la ONU en 2012. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.